La verdad que estoy con miedo, siento la violencia institucional de los medios acá. Acá estamos todos, hijo, estamos todos acá. Estamos todos, usted quiso venir. Como podrán observar, está la pesada. Banqueselá. No, puedo volver mañana. Cualquier cosa tiene el número, el 104 en los vecinos, tanto es a mano los números. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido. La verdad que contento, Pablo, de compartir con vos. Hacía mucho que no te veía en una radio, nos cruzamos habitualmente en las calles. Así que contento, gracias por invitarme y contento de estar con ustedes compartiendo. Bueno, realmente, bueno, para muchos, Fernando Ragone ha tomado protagonismo, tanto en la política como en la sociedad, por muchas causas, ¿no? Y por muchas causas, podríamos decir, reconocidas y ganadas también, ¿no? Un lugar, un espacio bastante fuerte en nuestra sociedad cerrada, y sobre todo como político, porque ya vamos a verte así, como político. No, pero muchas gracias. Porque ya estás haciendo política desde el momento que empezaste a poner pie firme y tu presencia en muchos reclamos que la sociedad salteña supo reconocer. Y digo, como político, ¿pesa el apellido Ragone? Bueno, a mí me pesa, me pesa mucho. Yo entré al ámbito de lo político buscándolo a mi abuelo y buscando los afectos que hablaban de mi abuelo, y fui descubriendo un mundo brutal en, digamos, en las formas de manejarse, y hace 10, 12 años que vengo aprendiendo eso. Lamentablemente no tuve un abuelo que me lo enseñe, tuve que aprenderlo solito, pero aquí estoy, y me seduce muchísimo, me encanta, porque desde siempre he estado trabajando en el ámbito social, he estudiado siempre materias y ciencias que han tenido que ver con la sociedad, con las humanidades, con un poco tratar de entender qué me pasaba a mí como persona, y fui entendiendo el mundo desde ese lugar, desde el sufrimiento humano. Así que eso fue decantando a lo largo de un par de décadas de un trabajo que tiene que ver fundamentalmente con entender el sufrimiento y con querer cambiarlo, ¿no? Fernando, a ver, pasaron 41 años de tu abuelo, de tu abuela, tu mamá, siguen en el mismo lugar viviendo, yo me imagino que la esperanza debe ser minuto a minuto, ya hasta el duro, obviamente, saber simplemente dónde está la parte física de tu abuelo. Sí, en realidad, Pablo, disculpame, te interrumpí. Pero una pregunta que siempre me rondó la cabeza, y te la voy a hacer hoy, porque hace mucho que no estábamos juntos los medios, como vos decías recién. Fernando Pequeño Ragone, si no hubiese ocurrido con lo que ocurrió con su abuelo, particularmente a mí, me parece que estaría sentado en el mismo lugar hoy, haciéndote la misma entrevista, con la diferencia que tendrías, al menos la visión de tu abuelo. O sea, porque el tema político tuyo, el tema social tuyo, la lucha en el LGTB, la igualdad, género, y todo lo que te está, no tiene nada que ver con tu abuelo. Es una lucha tuya, que te puso en la calle hace 13 años, 14 o 15, pero que no es de golpe, o sea, no hubiese la aportencia. Bueno, hoy voy a hacer política y me rajo la calle. No, eso me parece que es parte de la esencia de la sangre de los ragones. Es parte de lo que tu abuelo pasó genéticamente a tu mamá, y tu mamá te lo pasa a vos, me parece. Efectivamente, pero también es producto de la desintegración en la que había quedado la familia, que a mí me llevó a tratar de buscar medios para poder sobrevivir a una violencia familiar que teníamos, producto de esa desintegración de que hayan asesinado en algún momento a alguien que era muy importante para la familia. Si no hubiese dado en 2003, 2004, la interpelación que hizo el kirchnerismo primero y el peronismo salteño después de la figura de Miguel Ragone, y que nos hubieran acercado un poco a la escena de lo político, yo probablemente hubiera seguido en la Universidad Nacional de Salta, como venía, y hubiera sido hoy un académico seguramente muy inserto en el medio académico. ¿Arquitectura estudié a vos, no? Estudié arquitectura primero, antropología después, luego nunca terminé de recibirme, porque soy un indisciplinado en el tema de las academias, me ha seducido mucho más la investigación mientras estudiaba y luego la acción social concreta, y he puesto mucho énfasis en entender dónde estaba parado dentro del mundo político, cómo funcionaba la política, eso es lo que me dio la antropología como herramienta, entender qué es lo que quiere decir un político para los políticos, para los funcionarios y para la gente. Fer, vos no te sentís en algún momento, porque yo creo que me podría llegar a pasar, que tan palmeo de espalda a muchos políticos para pegarse a la pedido de Ragone y poder saltar encima de tus hombros y vos quedate mirando la pelota como... No, al contrario, sentí que me... Porque a veces uno desde afuera, como lo conoce, y conoce a muchos políticos, esos políticos tienen la mano con callos, ¿qué haces, papá? Venir a fotitos y después Ragone... No, yo sentí que me dieron muchísimo en los primeros años a partir de lo que me contaban de mi abuelo, a partir de lo que me dejaban transitar y las puertas que me abrían para que yo entienda ese espacio político que de otra manera, con un abuelo muerto y sin ningún familiar político, no lo hubiese podido entender, así que soy muy agradecido de eso. Luego sí entendí que el afecto tenía un límite y que luego la necesidad de sobrevivir en la contienda del mundo político, cada uno de los grandes de la política de Salta, no tenía nada que ver con el afecto, pero a ese punto yo ya entendía de cuáles reglas del juego se trataban y lo que a mí me interesaba era tener una incidencia importante para que se hiciera justicia con Miguel Ragone. Que lo logramos en 2011 y hoy si es que logramos que ese juez Lona se siente a contarnos dónde está el cuerpo de Ragone y de un montón de otra gente que seguramente sabe, bueno, la verdad que son temas para celebrar como conquistas personales que obviamente nunca son solas, siempre estuve acompañado de muchos compañeros que trabajaron por esto. Te voy a decir dos nombres, tres nombres te voy a decir, describimelo cortito, muy cortito, no es tu familia, no es Clotilde de abuela, no es Clotilde de mamá, es gente del ambiente. Te voy a decir, Juan Manuel Urtubey. Juan Manuel Urtubey abrazó de muy chico la figura de Miguel Ragone a través de su tío Mera Figueroa, para quien Miguel Ragone había sido importante y lo puso en la escena de las memorias importantes dentro del Partido Justicialista de Salta. Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero intentó reivindicar el apellido de Ragone con un afecto muy profundo con mi abuela Clotilde que en la década de los 90, mientras nadie hablaba de juicios, él la buscaba año tras año a mi abuela que hacía una misa para mantener viva la memoria de Miguel Ragone, que es lo único que ella podía hacer. Él y Betina la buscaban siempre, la llevaban, la traían, un gran afecto familiar sobre todo. Y por último, Mariana Cancino. Una ministra que administró un ministerio durante mucho tiempo, me merece, digamos, mucha más proximidad del secretario de Derechos Humanos de Mariana Cancino, que fue la única administración en la que yo pude trabajar, que nos convocaban, nos juntaban, nos hacían conocernos, nos trazaban metas, pautas, evaluaciones. Me parece que si los ministerios trabajasen de esa forma todo el tiempo, habría más resultados. Obviamente que Mariana tenía muchas cosas que madurar, era una recién llegada al Ejecutivo, un cargo muy grande y creo que la lastimaron mucho. Y una persona muy generosa. Muy generosa, muy sensible, muy efectiva. Yo tengo el mejor recuerdo. Así es, yo también. De hecho, creo que empezamos a transitar, desde el punto de la última manera, porque yo la quiero muchísimo, a pesar de que ya no estés en la función pública, por ahí tenemos contacto por WhatsApp, por telefónico, y hasta con la cuestión de la armonía, a esas cuestiones. Además, una ministra lindísima. Me encantaría que todas las funcionarias fueran tan lindas como Mariana. Fernando Pequeño, Matías Pusetis te saluda. Hola, Matías. Y la familia Ragone, vinculada a la década anterior al kirchnerismo, porque se los pudo haber ahí, muy acompañados, de la expresidenta. En realidad, tanto de la expresidenta como de Néstor Kirchner, que tuvimos el honor de recibirlos en la casa de la abuela, con un encuentro muy íntimo. Pero de alguna manera... Néstor Kirchner estuvo en la casa de tu abuela, ¿verdad? Sí, estuvo, nos contó cuando él era muy chico y vino, mientras mi abuelo era gobernador, él siendo un estudiante secundario. Bueno, un montón de anécdotas, también con Juan Manuel Abal Medina, muchos de los grandes del kirchnerismo que tuvimos oportunidad de conocer, Anilda Garrea, un montón de gente. Pero siempre, desde Salta, nosotros hemos tenido siempre un protagonismo dentro de la política salteña, no en un contexto nacional. Hay un afecto, un reconocimiento, pero nunca nos hemos acercado lo suficiente en el kirchnerismo nacional, más allá de lo que a ellos les representaba la imagen de Miguel Ragone. Gente muy querida, todas muy respetadas. Sí. Me hubiese gustado que el kirchnerismo en la década pasada en Salta hubiera podido incidir más. Creo que faltó mucho. Creo que es el problema del federalismo. Creo que a quien mira el país desde Buenos Aires, Salta siempre se le escapa porque somos muy poquitos los salteños. Y me encantaría que alguna vez ese federalismo se refuerce con la posibilidad de que llegue un tipo, sea Juan Manuel Urtubey, quien sea, a poder estar en el centro del país, así como le pasó a Santa Cruz de la Sierra alguna vez, que ahora le toque al norte. Tantos políticos, tantos gobiernos que pasaron y abrazaron y estuvieron de alguna forma con la familia Ragone. ¿Cómo vive la familia Ragone hoy el tema este que estuvimos hace unos días atrás, el 2x1, que se te vio a vos también ahí manifestando, apoyando. En realidad la familia Ragone no lo vive porque no son políticos. Cada uno está en sus temas y esto a mí me gustaría a veces que se metan un poco más en la política, que discutan y demás. Yo fundamentalmente lo he vivido con una gran alegría en el día de ayer porque he visto una sociedad movilizada y trazándole la cancha a un hecho que ha sido muy perverso. Y yo no puedo, Matías, dejar de analizarlo en términos políticos. Para decirlo lisa y llanamente, me parece una ataba siniestra del oficialismo nacional, que si le salía bien la cosa, querían apuntar a ese 50% indeciso todavía para consolidarse hacia las elecciones de fin de año. Me parece una cosa horrible que se use un tema tan sensible a los argentinos para hacer política de esa forma. Todo sucio. Pido la palabra. Tengo presentado. Ah, bien, gracias. Fernando, vos que como familiar directo de una personalidad tan fuerte como fue el doctor Ragone y también familiar de un desaparecido, ¿no? ¿Cuál es tu opinión a haber votado en contra a Alfredo Olmedo? Bueno, Alfredo me divierte muchísimo. Estuvimos hace poco compartiendo un programa de televisión y creo que su posición es tan fundamentalista que se cae por su propio peso. Me parece interesante que él tensione el arco político y haya gente que, digamos, lo aplauda y crea que puede ser posible la pena de muerte, un servicio militar, que crea que los presos no trabajan porque son vagos atorrantes. No termina de salir de lo pintoresco. Me parece que Alfredo es un hombre que tiene mucho poder, mucho dinero y que puede hacer y decir lo que se le da la gana. Pero la política no pasa por ahí. Y creo que la gente eso lo sabe y se da cuenta. Che, a ver, te doy dos cositas. Mirá, hace un rato lo leí, lo voy a volver a leer para que me lo respondas vos desde tu óptica. Radio Mitre, no te voy a decir quién todavía. Dice el colega, también es una forma de tortura tener a unos tipos de 80 años en la cárcel cuando se les podía conceder el arresto domiciliario. Miserable número dos. Un discurso en la Cámara, diputados ayer. No podemos comportarnos como genocidas porque hay hombres de 90 años hundidos en la cárcel. Miserables. El primero lo dijo Lanata y el segundo lo dijo Carrió. Y eso tiene que ver mucho con el juez Lona, con la cuarta y quinta condena perpetua de los dos que estaban a cama, los cuatro que estaban en videoconferencia y todo ese grupejo. Me parece que es en el mismo sentido que Alfredo Olmedo, que quienes intentan tensionar, digamos, hacia la mitad de los argentinos que sienten que hay hay una injusticia en la administración de justicia, valga la redundancia, y que quieren hacer política con la esperanza de alguna gente de otra forma de administrar. No lo dejo ver como un oportunismo político. Ahora, yo quiero contarte, Pablo, que mientras trabajaba fuertemente para el juicio de Miguel Ragone, que terminó en su primera parte en 2011, tuve la oportunidad de conocer muchísimos chicos jóvenes, hijos de militares y de policías, que habían estado ligados al tema del genocidio, muchos de los cuales hoy están presos, y descubrí que esos hijos tenían las vidas destruidas, igual que podríamos decir muchos de los familiares desaparecidos. Eso es lo que ocurre con el genocidio. A partir de ahí yo entendí que nosotros no podíamos odiarlos, que el genocidio destruyó las vidas de los dos lugares. Y cuando yo hablo de que me pareció aberrante el 2x1 por el oportunismo político, no quiero decir con esto que tengan que castigarse y torturarse y aplicar lo mismo que estos viejitos de 90 años, pobrecitos, sí supieron aplicar tortura, chicanas y demás. Arrancarte las uñas y meterte la cabeza en excremento. Y todas esas cosas. Arrancarte el pelo crudo con tenazos. Bueno, yo no creo en la venganza. Y me parece que el 2x1 no es peligroso por eso y por una necesidad de venganza, sino porque es la Corte Suprema de Justicia que va primero a contrapelo de la evolución del derecho internacional a nivel planetario, que dice que esto no debiera ser posible. Pero en segundo lugar, el otorgarle a muchos jueces a los cuales a la sociedad le cuesta mucho hacer que trabajen de una manera neutral, otorgarles el poder de que no sean neutrales, de que favorezcan. No en los juicios de la humanidad, en cualquier juicio. Y fíjate que no es casual que ni la Corte de Justicia de Salta, ni la Iglesia de Salta, ni muchos ámbitos del poder judicial hayan salido a levantar banderas en contra de esto. Eso es preocupante. Pero tenemos declaraciones de Cristina Kirchner ayer que dijo, esto en mi gobierno no pasaba, dando y denotando claramente que la Corte de Justicia de la Nación en la época del gobierno anterior durante 13 años fue manipulada. Porque si dice una cosa así no tengo otra lectura. Yo te quiero decir eso, yo quisiera ni que Cristina Kirchner, ni que Macri, ni que Urtubey opinen de esto, porque me parece que quienes tienen que opinar son los jueces. Estamos hablando de un poder independiente que debe regularse a sí mismo, que debe democratizarse a sí mismo. En la medida en que no tengamos separación, porque esto lo aprendí del juicio de Miguel Ragón y del juicio de la desahumanidad, no hay prácticamente separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Y es una pena. Me parece que nos debemos, los argentinos y los salteños, democratizar la justicia, que el kirchnerismo intentó escuetamente hacerlo, pero es una de las cosas que no pudo, y como tampoco pudo democratizar la seguridad. Dos materias pendientes en tema de responsabilidad política, de la cual también muchos políticos y muchos del justicialismo echan mano cuando se ven favorecidos por estas políticas. Yo me quería detener un poco en la reflexión en lo que vos dijiste con respecto, que conociste a muchos familiares, hijos, nietos de estos genocidas, que también sus familias fueron destruidas, destrozadas, y bueno, sufrieron las consecuencias, ¿no? En realidad, en realidad, y esto para que después vamos a la tanda. Dejále de tirar la pregunta, vamos a la tanda y seguimos. Bueno, no, no, en modo, como decía, en modo de reflexión, hay dos cosas, dos factores diferentes entre una y la otra. Los familiares, en realidad, los genocidas tuvieron la elección de hacer lo que hicieron. En la víctima, los desaparecidos no tuvieron la elección, ¿no? Y además, los que están hoy condenados, esos que dicen algunos pobres viejitos, que tienen 90 años, tienen que seguir pagando día tras día, porque el que ya desapareció, inclusive, no tuvo la dignidad de tener, aunque sea, un entierro digno. Por lo tanto, yo creo que la justicia a veces dura, pero tiene que hacerse justicia. Efectivamente, te completo la idea cuando... Lorenzo Maradona, ¿le suena ese nombre, Fernando? Me suena muy próximo, pero no tiene nada que ver con Maradona, el ídolo. ¿No? No, es una amiga muy querida, nutricionista, que va a ser quien encabece la lista que estamos armando en el Movimiento 11 de Marzo dentro del PJ como senadora, ¿no? En esa lista. Yo a algunos políticos escuché hablar que dice, ahora es tiempo de hablar más de proyectos que de personalidades. Me parece que cuando se habla de proyectos, se habla en el aire. Te voy a explicar por qué. Yo vengo de una universidad donde hay una distorsión que te crees que es un problema social que vos estudiás o que vos ves por los medios o por la televisión es el problema de la gente. Nosotros nos pasa que tenemos un montón de pajaritos en la cabeza que creemos que hay un problema y cuando vas al barrio y hablas con los vecinos, te dicen otras cosas. Entonces nosotros estamos estructurando el trabajo de campaña sobre tres premisas y a partir de ahí vamos a abrir sobre todo lo que la gente quiera abrir. Porque nosotros no vamos a prometerle nada a la gente, vamos a invitarla a que se sume a levantarse y a remangarse y a trabajar. Y esto no es menor, cuesta que la gente entre en esa sintonía porque en general te esperan y te dicen, me podés prestar plata, me falta plata, tenés bolsón, necesito una cucheta. Necesito entrar al Estado, dame una mano. Claro, me parece que el Estado lo tiene que hacer, que hay los organismos necesarios y demás, pero nosotros vamos a sistematizar trabajo, a buscar la voz de los vecinos y a buscarlo a los vecinos para que trabajemos todos juntos. Porque no vamos a prometer nada, esto lo aprendimos de Miguel Ragones, obviamente. Pero sí vamos a decirle tres cosas. Quien se sume, que tengan claro que lo hacemos con un espíritu de participación muy activa, que es lo que no ocurre, porque cuando uno va y le dice, dame tu voto, toma un bolsón y una cucheta y después desaparece, no me pidas más nada. Nosotros no vamos con eso, vamos a decirle, aparece ahora y si llegamos aparece mucho más. O sea que la compra de voluntades en tu lista no está. No, porque no tenemos con qué comprar y si tuviéramos con qué comprar esas voluntades probablemente estaría en el Caribe paseando y tomando sol. Era lo que te digo. Así que yo creo que... Ahora dígame, ¿el concejal de esa lista? El concejal se llama Antonio Agüero, un chico joven que viene de una familia de trabajadores políticos muy interesante, muy formado. Yo a veces lo envidio a Antonio porque tiene unos papás que le enseñan el oficio de la política. A mí me es encantado tener lo mismo, digamos. Y bueno, después hay un montón de otros compañeros que nunca han tenido participación en la contienda política. Todos los que participamos en esta lista, salvo yo que alguna vez fui candidato en algunos espacios y demás, no han tenido participación en una contienda electoral. Nos cuesta mucho... Sí, yo voy a encabezar como diputado provincial, pero mi interés es que a partir de ese encabezamiento encabezar un grupo de trabajo que sistematicemos, que si llegamos sistematicemos más y que si no llegamos sigamos trabajando, que no nos desperdiguemos. Ese es el interés. Y bueno, nos está yendo muy bien, tenemos ya casi todos los avales para presentarnos ante el tribunal electoral, con mucho afecto y mucha buena recepción de la gente de cada lugar que vamos, con mucho respeto dentro de los espacios consagrados de poder dentro del justicialismo, sin hablar y sin decir nada malo de los otros partidos porque no nos interesa. Parece que eso es algo que hay que derimirlo si uno llega. Por lo pronto hay que trabajar y hay que tener claro un horizonte. Las otras dos cosas son dos ideas con las que trabajó Miguel Ragone. Podrás meter la pata, pero no la mano en la lata. Esto nosotros lo traducimos como no robarás. Y lo que nos interesa es marcar la transparencia en la gestión pública porque la verdad que el no robarás no es ser delincuente, sino creer que el Estado es de uno y aprovechar la legitimidad que te da el Estado para poder meter la mano en la lata. Y de eso la gente está muy cansada y creo que hay que ponerle un límite, por lo menos transparentar la cosa pública. Hay muchas herramientas para hacerlo. Y finalmente la pluralidad. Nosotros no queremos ser iguales, no queremos un mínimo común de aplausos donde todos pensemos lo mismo y nos abracemos en una unidad y en una fraternidad, sino queremos la lucha de la pluralidad, de la diversidad, que es un quilombo ponerse de acuerdo cuando se viene de espacios, de necesidades, de trayectorias tan diversas como somos quienes estamos constituyendo este movimiento. Bueno, vos hablaste recién de pluralidad, qué palabra complicada, siempre lo siento complicada, de lo plural, vamos a decirlo más fácil. Que no tiene mucho que ver con el frente plural, a pesar que a Matías lo creemos muchísimo. A pesar que lo creemos mucho, es un saludo a Matías. Pero dentro de tu forma de lista que vas a presentar y tu opción política y tus proyectos futuros, aparte de que te sentes en la banca, va a participar en lo que es LGTB, va a participar en lo que es las agrupaciones que tienen que ver con todos los movimientos que hay actualmente de igualdad y derechos. Sí, obviamente. Sin embargo, no tenemos todavía un candidato que se ponga el sallo de la lucha y la contienda de LGTB. Si bien hay muchos chicos que son de la diversidad al interior del movimiento, pero me parece que hace falta un candidato que pueda realmente transmitir la voz del movimiento LGTB. No lo hemos encontrado todavía, esperemos que suceda en las próximas semanas. Yo particularmente he transitado mucho en trabajo de género, tanto con las compañeras feministas como con los grupos LGTB, y me he dado cuenta que la identidad sexual, traducida en una identidad política, es una trampa. Nosotros queremos pluralidad, queremos las compañeras gitanas, queremos los compañeros negros senegaleses que no tienen representación, queremos los huichís que no están comandados por un cacique, esa pluralidad queremos. La pluralidad de las voces minoritarias, constituyéndolas en una organización coherente para que podamos entre todos tener una voz. ¿Cuándo empiezan a ganar la calle? Ya, hace tiempo que lo venimos haciendo. Ya como lista, digo, ¿no? Bueno, como lista la vamos a presentar próximamente, pero venimos trabajando y organizándonos para la contienda electoral desde el principio de este año, trabajando con mucha capacitación interna y con mucho sostenimiento de cada uno de los candidatos en su singularidad para poder producir un grupo plural, ecléctico y complejo sobre todo, que pueda dentro del PJ discutir ideas. Nosotros queremos ideas y voto nuevo en ese PJ. La verdad, miren, no me interesa robarle el voto a ninguno de los compañeros, al contrario, yo quiero contribuir con el PJ y con cada uno de mis amigos del PJ a traer un voto nuevo, un voto que nosotros podemos representar y sumar a este partido al que yo amo, porque ahí estaba mi abuelo hace 40 años. El ciudadano común, ¿cómo va a identificar entonces tu lista? Perdón, no te escuché. Sí, el ciudadano común, ¿cómo va a identificar tu lista? La consigna y el modo que se va a llamar la lista. Por ahora el movimiento se llama 11 de marzo. Yo tengo entendido que las listas se van a constituir con nombres de colores y en ese sentido nosotros quisiéramos saber si llegamos, porque se trata de llegar primero, el color verde y rojo, y esto en homenaje a mi abuelo Miguel Ragone, porque él ganó las selecciones en una lista que se llamaba la lista verde. La lista verde, la famosa lista verde. Los contrincantes en ese momento les decían sandía, por eso nosotros queremos ser verdes y rojos, porque los tachaban de comunistas que era el enemigo político en ese momento y les decían sandía porque eran verdes por fuera pero rojos por dentro. Yo me siento muy orgulloso de eso. Yo no lo veo verde todavía. No, 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 con mucha madurez. Con rojo sí lo veo, pero verde. Veamos. Fernando Pequeño, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un grupo hermoso. Obviamente que va a volver ya cuando esté oficializado como candidato. Y están muy ricos las facturitas, los sanguchitos, la gaseosa. Espectacular. Sí, la verdad que vuelva cuando quiera porque no pasamos hambre, estamos geniales. Nani se comió todos los triples. Chicos, gracias. Ya mañana con la presencia de Macanales, equipo completo.